Sí, 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 lo sabemos, muchos lo estáis esperando y las ganas os vencen. Y por eso, en este nuevo vídeo Família de Vandal, vamos a repasar toda la información que tenemos de Sons of the Forest, una ambiciosa secuela del brillante título de terror y supervivencia de 8 Night Games. Nuevo contenido, jugabilidad, gráficos... Quédate con nosotros para pasar un poquito de terror de una de las experiencias que con más ansias esperan. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes de los videojuegos supervivencia y terror. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. The Forest se ha convertido por méritos propios en uno de los juegos de terror y supervivencia más recomendados de los últimos años, una obra del estudio independiente en Night Games que este año recibirá una secuela, Sons of the Forest. Los fans de esta propuesta se mostraron entusiasmados con el anuncio de este nuevo título, el cual pudimos ver por primera vez en la gala de Game Awards 2019, pero desde entonces no se ha dado mucha más información del proyecto. O sí, el lanzamiento de este título está previsto para el 20 de mayo en PC, plataforma de la que de momento será exclusivo. Pese a que quedan 3 meses para esa fecha, lo que hemos visto de momento han sido apenas 3 vídeos que, si bien muestran largas escenas de jugabilidad, no han ido acompañados de información concreta de las novedades que traerá esta secuela. Conociendo las maneras de End Night, la comunidad de The Forest ha escudriñado estos vídeos descubriendo algunos jugosos detalles que vamos a analizar. Según parecen dejar caer los trailers publicados por End Night, Sons of the Forest continuará la historia de su precuela, partiendo de uno de los dos finales alternativos entre los que escoger. ¡Alerta spoiler! Así que vamos a ello, la decisión final del primer juego nos permite mantener con vida a nuestro hijo, Timmy, o dejarle morir, desactivando de paso el sistema que atrae a nuevos inocentes a la isla para experimentar con ellos. El desenlace canónico parece ser el primero, por lo que Sons of the Forest indagará ahora en la trama de aquel niño al que salvamos. Timmy ha crecido, es casi un adulto, y como se deja claro en el final de The Forest, está afectado por las mutaciones provocadas por Sakura Therapeutics y sus macabros experimentos. Todo parece indicar que ahora Timmy será el personaje principal del juego y que lo que se nos contará será una historia de venganza contra quienes le han provocado esos efectos secundarios, aunque también puede ser un viaje en busca de una solución a sus enfermedades. Lo que está claro es que el protagonista viaja ahora voluntariamente a la isla, un detalle que marca una gran diferencia, pero lo que ya es de sobra conocido en los trailers es que habrá ese terrible accidente de helicóptero donde comenzará todo. En el comienzo de la aventura iremos mejor pertrechados, con un GPS en lugar de un mapa de papel, lo que altera el sistema de exploración y con ciertas herramientas adicionales desde el principio. Vamos mejor preparados, sí, pero también tendremos que sacar a relucir nuestras habilidades de supervivencia para no morir durante la misión. De esa manera nos encontraremos con una estructura muy similar a la de la primera entrega, comenzando con muy pocos elementos que tendremos que saber aprovechar si queremos llegar al final del juego. En los trailers se han dejado caer ciertos detalles que anticipan una mayor profundidad en los sistemas de supervivencia, como por ejemplo la posibilidad de comer carne cruda directamente de animales que hayamos cazado, lo que podría provocar enfermedades, o una mayor importancia del clima, con lo que parece ser un sistema mucho más agresivo de lluvia, frío y calor, que nos forzará a tener en cuenta dichas condiciones, además del hambre y la sed. La supervivencia también se verá afectada por el nuevo comportamiento que se les ha dado a las criaturas de Sons of the Forest, concretamente a los caníbales, que ahora disponen de una inteligencia artificial mejorada con la que son capaces de destruir y desmontar las estructuras que construyamos en el bosque, además de saltar las vallas para atacarnos directamente dentro de nuestras fortificaciones. También se les ha implantado un sistema de miedo más visceral y, por ejemplo, saldrán corriendo atemorizados si les enseñamos la cabeza cortada de sus aliados. En Sons of the Forest también veremos nuevas criaturas que nos pondrán los vellos de punta. Esta es una de las razones por las que se habla de que este segundo título transcurrirá en una nueva isla. Hay seres mutantes que no hemos visto en el primer juego, así como otro tipo de animales y biomas. Y es que en los trailers publicados por Ednaid hemos podido ver seres que mantienen el grotesco estilo artístico del juego original, pero con un nivel de detalle mucho mayor que encantará a los fans del terror. Un detalle que hemos podido detectar en los vídeos es la variedad de mutantes siameses que se pueden ver en ellos, algunos unidos lateralmente, a los cuales podemos ver escalando las paredes de las cuevas, y otros por el torso, en forma de cien pies humano. Eso sí, sin duda uno de los diseños más horripilantes que hemos visto en el trailer es el de un monstruo gigante que va rodeado de los famosos bebés del primer juego, el cual parece ser muy difícil de matar. Por fortuna, junto a los nuevos enemigos, llegan también nuevas armas y herramientas que nos ayudarán a enfrentarnos a ellos. Hemos podido ver a distancia una ballesta táctica, un escopeta y un taser, y como cuerpo a cuerpo destacaremos aquí una porra electrificada. En uno de los últimos trailers además se mostró una herramienta que parece fundamental para conseguir zafarnos de los grupos de caníbales que nos encontraremos en la isla, una máscara que nos permite hacernos pasar por una de estas siniestras criaturas. Pero ¿y qué pasa con los gráficos? Según podemos apreciar en los trailers, también ha ganado en calidad de detalles visuales, convirtiéndose en una versión mucho más atractiva, y se nota en la calidad de texturas, modelados, diseño y distancia de dibujado. Sin duda alguna no tiene desperdicio mucho más llamativa que la primera entrega. Ahora las construcciones se han mejorado y no son tan arcaicas como antes, ya que disponen de animaciones que reflejan nuestras interacciones casi en tiempo real. Sin duda alguna parece que Nike ha trabajado minuciosamente en la mejora de su precuela, todo parece muchísimo más real, más físico. Y con un detalle del crafting en general, por ejemplo, para hacer una hoguera cortamos todos los palos y los lanzamos al suelo antes de prenderles fuego. Para construir una tienda de campaña colocamos una tela isotérmica con mucho cuidado, primero en un tablón y luego en otro. Y así con todo. Como podéis ver, Night Night va mostrando poco a poco nuevo contenido del videojuego, así que estaremos muy atentos. Y repetimos, Sons of the Forest llegará el 20 de mayo a PC. Todavía no se ha especificado si saldrá en consolas PlayStation, como si fue en el caso del primero. Muchísimas gracias familia de Vandal, espero que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué os está pareciendo este nuevo videojuego. ¿Tenéis ganas de él? ¡Os leemos siempre! ¡Nos vemos muy pronto!